Música Maestro Como dicen por ahí Música Maestro Estamos haciendo un círculo Grande, grande Vosotros de la pista Sombreros, canastas de flores Hermanos Y todos los que sean necesarios Para que estén en la fiesta Que se besen bajo los Que ya va al centro Y hace canasta de dulces Música Permiso y lo primero Para poder comenzar Para poder comenzar Permiso y lo primero Venga el ritmo señores Y así se baila en alto En el nombre de María Ahora voy a comenzar Ahora voy a comenzar En el nombre de María Música 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 El padrino y la madrida Y los novios festejando Y los novios festejando El padrino y la madrida Música ¡Arriba el padrino señores Al centro de la madrida! Música ¡Arriba el padrino! Música 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 ¡Arriba el padrino y la madrida! Música Música Dichosa la chupa rosa Que chupa la flor del campo Pero más dichoso soy yo Y hasta la matita arrancó ¡Arriba el padrino y la madrida! ¡Arriba el padrino y la madrida! Música 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 Cuatro palomitas blancas Sentadas en un romero Una y otra solo dicen No hay amor como el primero ¡Viva! Música 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 Rosa de Castilla en Roma Cortada al amanecer Así estaba la mañana Así estaba la mañana Cuando te empecé a querer Música 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 Gracias.